Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Spring gun, cola de secret No Abeja ¿Sabia del árbol? Orale, wey Esa sa... A su madre con el azúcar Lunar, eh Esa savia es bien difícil de conseguir Y te da cosas bien chidas Bueno, también se la puedes ir a dejar un árbol Y te da otras cosas Ok, para allá hay algo Es por donde llegó este wey Vean, así como me voy acercando se va oscureciendo Qué culero está este pedo, wey Ahí está ¿Qué será? Fundido del actor ¿Será esto acaso? Fundido de hierba ¿Será esto, no? Más bien Yo lo veo igual al chile O peor, wey Atuendo, no Yo creo que ya será hasta la próxima que lo arregle, wey No veo ni mierda, ok Ahí está Alma capturada No sé si se llamaba No sé si se llamaba Alma en realidad Pero bueno A Eterio Pues no había nadie más Porque si no se hubiesen dado cuenta Su forja No se ve ni mierda Ya me imagino Ya me imagino como han de estar ustedes Vienen putadas de que no se ve ni madre, wey Porque no se ve ni madre Escucho Ok, aquí está esta madre Vientos 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 Este pinche musgo nunca He sabido para qué sirve Está bien raro este pedo Si hay trampas Si hay trampas ya me la peleé Porque no se ve ni madre, wey Está bien lejos, cabrón Oigan, y de veras Qué chingados vengo a hacer aquí Lleva el cáliz de heliotropo Al manantial de aguas rojas Verga, wey Verga, 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 verga Está subiendo No la mate Esclavo vampiro O sea, aparte de todo es un esclavo Y es más fuerte que un vampiro Nada más para que vean la calidad De ser vampiro aquí, wey O sea Aquí eres vampiro Y eres de papel No Supongo que sí Lo voy a dar en la pinche cabeza ahora Bueno, casi Al menos lo intenté Y aquí que hay picos de la madre 81 flechas Listo Que hay aquí oro Que les dije No quiero estar cargando con minerales Pero el oro es oro No sé Qué pedo, wey Oh, que ya me imagino Qué va a pasar Ok, aquí trampas Hay una trampa aquí Pero no sé por qué Ok Mierda, wey La calavera no se murió, neta Pensé que la había revivido a él, wey Claro, cómo no va a ser un impacto crítico Es un puto esqueleto Oh, le podría haber reventado estas ganzúa Dela de hierro, no Esqueletito no traía nada Digo, no trae ni bolsas, no Ok, para ahí, para allá Uy, chido Las pociones de circulación Yo creo que ya casi no traía, eh Ok Ok Se hace que me voy a enfrentar a un drought Muy pinche power Y es ahí donde va a valer madre Y esta misión es por parte de los vampiros, creo Ok, una tauda abierto Verga, wey No había visto Lo bueno es que le puedes bajar con las flechas, wey Porque mi mouse ya está bailando, ñonga Ay, cabrón, ahí hay otro Súbete, 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 súbete Yeah Carne de perro Ok, ahí hay unas Supongo que esa es la salida Hay una puerta Secreta Ah, puedes dormir en el ataúd Qué loco Fibro estropeado Por ahí anda el otro perro Lo escucho Chipolva de vampiro Pero no A dormir mi pequeño perro Ah, espérate, espérate Sí me lo regreso Chido Se ve culero este pedo Ok, estos están abiertos Y eran de droughts, miren Que la cachan Que la cachan, que la cachan Vamos a cazar unos vampiritos Oh, no sé si es misión Sangre No sé si es misión de los vampiros o de los cazavampiros Verga, wey No tengo ni idea Ah, si es el cáliz No, este es de los vampiros Sí es cierto Entonces no tenía por qué matar a los vampiros Dado que soy un vampiro Órale, miren cómo brilla el arma así Qué loco Extraño Bolsa de monedas Venaro Bulpin X Luego lo leemos Oro 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 Oro, una pluma Supongo que esta es la salida Digo, porque no veo dónde Jalar alguna palanca o algo Mmm Digo, tengo que preguntarme Oro Todo No se Tampoco Está Oro Tampoco Bueno, vamos a ver por acá Supongo que es por acá Digo, no tengo por qué matar a los vampiros De aquí, güey Ahí veo a dos güeyes Pero los voy a matar De todas formas, porque me da experiencia Una mínima experiencia por matar aliados Pero bueno A la verga con este sitio Igualmente me los marca como enemigos A la verga, son un chingo Ah, es que son perros Ay, no mames No mames, no mames, no mames Lo levantó, levantó el cuerpo La cabrona ¿Sabes qué? Pues, ahí te va Y tan tan Nórdico que no traía ni más Miren los perritos ¿Qué? ¿A poco te congelan? Órale, güey Qué loco Reservamos Lo mismo que traía la horita, ¿no? A ver Y puedo robarles el alma A los perritos Quiero saber eso Esta madre Me cago que no se vea Ni madre, güey Vean, es que así como me acerco Se va oscureciendo Bien de la verga Como siempre No hay ni más Un drought Esto no se está abierto O cerrado Ok, escaleras hacia abajo Un cuerpo ahí Caída de la gloria Escaleras hacia abajo Escaleras hacia arriba Uno menos No tienes Gema del alma Bastante grande O sea Se murieron con la flecha Más pítera Que puede haber No vaya a ser Que los revivan, ¿verdad? Entonces mejor Le cerramos Miren Curioso Ok Ok, para allá Hay un cofre Para acá también Hay algo, ok Quiero ir a ver Ese cofre primero Se ve gigantesco Ese cofre Yo quiero ese cofre Para mí Ok, ok No No Era todo lo que había Puta madre Pinche recarga De la goma Vamos para abajo Vamos a ver que hay ¿Qué vampiro ensangrentado? O sea Se comen entre ellos Vamos a guardar Está bien Pinche misterioso Este pedo Y tenía trampa Sí Vi el cablecito De acá Miedo Yoló Au 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 Está bien envenenado Este pedo Hay una vieja Güey No trae nada Es una trampa Es una trampa Güey Au 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 Mierda güey Atuendo porciones Ah Que mamada Bueno era para recoger A las presas De las Pues de las trampas No Más que nada Y no me había fijado En esa pinche trampa Es que contra mí No veo ni madres Güey Y esa trampa Ay perdón Se me salió un Errocto Es esta madre De aquí Güey Ay cabrón Uff Me sudó No mamen Si me sudó Bien cañón Entonces debe ser Para acá Aquí hay un trono ¿Qué es esto? Ok Supongo que va Ah no Ya están abiertos Güey ¿Por qué se ve tan De la verga? Chinga tu madre No se caga Río Es la madre De los pinches anillos No manches No No sirven de nada Güey Ni siquiera te dan oro Suficiente Ok Ya llegué Del otro lado Uy No mames Ya iban a quedar Pobres pinches Ojetes Güey Y aquí ¿Qué pedo güey? Entonces ¿Para dónde es Este desmadre? Ok Es para allá Ah Si es cierto Ya no me acordaba Que aquí había también Una madre De reja Güey Ok Aquí Van a salir Draughts Draughts del demonio Pinche río De sangre Güey No manches Tienen que salir Draughts ¿No? ¿Qué es esto? Eso es para que te hagas daño O sea no mames Le di un pinche Mini toquecito Y Se anda muriendo Está bien Pinchada Esta pedo Chinga A su madre Uy El mismo perro Revivió al otro perro ¿Vieron? Eso sí que está Pacheco Chinga A tu madre Carga Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ja Alguien se picó Con esas madres Los perros Reviven perros WTF Quedan dos Quedan dos Quien sigue Papos Ya la revivió Puta Madre Ahí está Ahora muere Listo Muy bien No sé cómo Fue ese pedo Pero Todo bien Ganzúa Granate Oro Polvo Virote Oh Había un ataúd Ahí Qué loco Qué loco Miren Qué bonito Y puedes dormir En esos ataúdes Qué Pinche Pache Que es Estoy viendo Bien Yolo La neta Ni me estoy Fijando Qué pedo Espérenme Vamos a Vamos a averiguar Bien Qué pedo Aquí Es neta Que no hay Nada Qué poca Güey No Qué poca Hay muchos Ataúdes Pero No maté Tantos Bueno Aquí hay otro Es el mismo Camino Ok Me voy a enfrentar A un vampiro Bien loco Ay cabrón Y eso Porque me hice Para atrás No manches No 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 No